¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos una vez más a Buenas Noches a Todos a través de las pantallas de TVN. Gracias, como siempre, por dejarnos entrar hasta tu casa, hasta tu hogar, hasta tu tablet, tu teléfono, tantas pantallas hoy día donde podemos hacer parte de esta magia de la televisión y de la conversación humana, de esa conversación que va de corazón a corazón. Nuestra invitada de hoy es un ícono televisivo, es una mujer que vimos en los escenarios cantar y deleitarnos con su talento vocal, pero también la vimos en teleseries, la vimos animando programas, crecimos escuchando los videoclips gracias a las presentaciones que ella hacía semana a semana en el canal del Angelito. Buenas noches a todos, buenas noches. ¡Andrea Tessa! ¿Qué tal? ¡Eduardo! Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Estupenda, además. Ay, oiga, no, ni tanto. Mirá, me voy a escuchar la música. La banda sonora de My Life. Exacto, ahora sí, tú estás en tu casa. Gracias. ¿Qué música? Yo creo que, bueno, este magnetoscopio musical, que era de nosotros. Sí, era de acá, obvio. Sao Taquilla también, pero más música. Eran íconos para una generación que queríamos conocerte de la música, de aprender. Era todo un fin de semana de bombardeo de videoclips. Exactamente. Sí. Bueno, primero, qué rico tenerte acá. Gracias por acompañarnos. Feliz de poder conversar contigo. Y quiero recordar esa época. Esa época en que, además, tú tenías unos looks muy inspirados, ¿no? Y que eran muy coherentes con la época. Eran exactamente coherentes con la época, porque todo era como grande. El maquillaje era muy recargado. Las hombreras eran grandes. Entonces, como las hombreras eran, para que no desapareciera tu cabeza, tenías que peinarte grande. También era todo como cómics. Qué notable, qué notable. Y, además, una época, hoy día, claro, esto de esperar el programa para ver el videoclip es una cuestión que nadie podría entender. Exacto. Porque hoy día en el celular tenemos todo. Cuando quiere y dónde quiere. Exactamente. Pero en esa época, si tú querías ver un videoclip, tenías que esperar el fin de semana. Así es. Pero que tocaran la canción que a ti te gustaba. Era un mundo distinto. Era completamente distinto. No había cable. No había cable. Nosotros éramos los referentes. El Magneto, el Sabotaquilla y nosotros. Porque nos obligaban. Nosotros teníamos que comprar programas extranjeros y transmitirlos usando los videoclips que venían en esos programas. Por lo menos así fue el caso mío. Hasta que llegó un minuto que los sellos comenzaron a recibir los clips y llegaban a nuestro programa. Ah, pero al principio compraba los programas ya armados. Sí, nosotros compramos un programa que es America's Top Ten con Casey Kasem. Era un animador que no sé, creo que ni siquiera está vivo. Mira. Y entonces, ¿qué hacíamos? Cortábamos a Casey y aparecía yo. Pero además que nosotros después nos conseguimos el video completo porque ellos tiraban los videos muy cortos y con marcas. Entonces nos obligaban a, como en las radios, ¿te acuerdas antes? ¿Qué? Concierto. Ay, tú estás grabando. Estabas grabando y sería todo con la grabación. Y era notable cuando uno tenía los cassettes. Claro, porque el que tenía el cassettes con las canciones sin marca quedaba como rey. Ese era el dios del grupo. Era maravilloso. O si tenías algún amigo en la radio que tú le decías, oye, quiero grabar. A mí me pasó, debo confesarlo. Entonces yo le decía, necesito grabar una canción para sacarle la letra para aprendérmela. Y empezaba ahí. Y me decía, ok, la voy a tocar después de la tanda X y no le voy a poner un marco. Así con la pausa puesta, chac, soltar y grababa. Pero mira, acá vas a decir otra cosa. En esa época, para saber la letra de una canción, había que escucharla. Había. O si es que te llegaba el cancionero. ¿Te acuerdas que había las canciones con costura de guitarra? Sí, pero las canciones que yo buscaba no estaban en cancionero. Entonces tenía que entalarme con el cuaderno, anotar e ir soltando la pausa, rebobinando y todo. O rebobinar así como antes. Con el lápiz, sí. Claro, sí. Que más es muy notable porque no siempre se entienden las letras así de buena primera, porque es la entonación del artista. Imagínate un marcianeque gringo. Tampoco es tan fácil entenderle. En general, para mí esa, como cantante, ya regla número uno, que se entienda lo que uno dice. Claro. Siempre. Por algo soy súper admiradora de los cantantes que sí, a los cuales sí les entiendo. Y me cuesta escuchar canciones que después tengo que ok, ahora tradúscame o pongan subtítulos. Tremendo cuando son en castellano. ¿Qué te pasa con la música urbana hoy día? Bueno, yo no soy fan de la música urbana, la verdad. Yo soy fan de la música. Pero es normal, es natural. Yo soy de otra generación. O sea, sería raro que me gustara. Además que a mí me gustan los cantantes, cantantes. Donde no se utiliza ningún tipo de recurso técnico para grabar un disco. Cuando nosotros grabamos hay limpieza que se hace, edición. De repente uno, por ejemplo, graba para una sola canción cuatro tomas. Y a veces tú puedes elegir partes de una toma y partes de otra. Pero de ahí a usar el autotune para afinarte permanentemente, no. Pero eso soy yo y respeto que exista y que valoro que exista porque tiene que haber variedad. Pero yo no la escucho, no me gusta. Bueno, así como mencionamos tu participación en más música, que probablemente es por lo que muchos te recuerdan y vinculan. Tú eres una cantante y una de las grandes voces que ha tenido este país. Bueno, aquí hay una historia. Una historia que te vincula con tu padre, Patricio. También con tu madre. Sí, claro. Sí, me gustaría que fuéramos recorriendo esa historia. Por supuesto. Por favor, adelante. Te escuchamos. Bueno, yo soy hija de... Marco y yo somos hijos de Patricio, Tessa y Victoria Vergara, quien en su momento era recién egresada del Santiago College. Mi papá ya era abogado o recibido. Y mi mamá, al comenzar la relación con mi papá, él descubrió en ella cierto talento musical. Ah, él... Sí. ¿No te escucharon? Sí, el cantante era mi papá. O sea, a mi papá toda la vida le gustó cantar y le gustaba la ópera. Y al enamorarse de mi mamá, la metió en el mundo de la ópera. Mi papá tenía unos karaokes de ópera en ese tiempo. Entonces cantaban y le recomendó, la llevó a clases de canto. Pero a tu papá le gustaba la música, pero no se dedicaba a ella. No, no se dedicaba a ella porque culturalmente en ese tiempo, en los años, qué sé yo, cuarenta y tanto, decir papá quiero ser cantante, era destinado a, no sé, que te fueras de la casa, que te echaran. Mi abuelo, mi nono, que llegó de Italia, un hombre de mucho esfuerzo, que partió de cero, huyendo de las depresiones, de la guerra y todo. Entonces nadie tenía que... Podían cantar en la casa, pero de ahí a aventurarse en una carrera tan incierta como el canto, no. Así que mi papá fue un abogado y de los buenos por lo demás. Y se casó con mi mamá cuando ella era muy joven. Mi mamá tenía 18 años, a mí me tuvo los 19. Y ahí ella empezó a interesarse por el canto. Gracias a haber conocido a mi papá. O sea, de hecho, si no se hubiera conocido ellos dos, otra historia habría contado a mi mamá. Claro, y tu madre, una de las grandes voces líricas de Chile. Claro, claro. Él descubrió que ella tenía esta cosa lírica y la instó a tomar clases con el maestro Carlos Santelice, me acuerdo, cachate, me acuerdo de los nombres. Y después se metió a la Asociación Lírica Chileno-Italiana. Y un día ellos eran puros cantantes que estaban como listos para que si en algún momento en el teatro municipal había un vacío por alguien que se enfermaba, alguien podía entrar a llenar el rol. Y eso pasó. Eso pasó con mi mamá, que se enfermó la cantante que iba a hacer el rol de Micaela en Carmen, no Carmen, que lo hace una soprano. Mi mamá en ese tiempo era soprano. Y la llevaron a cantar Micaela. Y le fue tan increíble, fue como un guau, ha sido un súper debut en el municipal, que el director que estaba en ese entonces, que era Anton Guadaño, dijo tú tienes que irte a Estados Unidos a estudiar canto. Mis papás ya estaban separados, reparentes, mis papás se separaron cuando yo tenía cinco años y mi hermano tres o cuatro. Así que igual mi papá siguió apoyándola. Y eso significó que mi mamá se fuera de Chile. Y nosotros nos quedamos con mi papá, obvio. Porque una cosa era quedarse, irse a una aventura que tú no sabes cómo va a ser, cómo va a terminar, con una persona que está empezando en la vida, porque era muy cabra chica, buscando su horizonte frente a un papá con la carrera hecha, con una carrera estable. O sea, no había por dónde perderse. Pero es una decisión que tomaron ustedes, ¿sí? Claramente no. Claramente no, pero creo que fue la decisión más cuerda. Porque el bienestar nuestro era el que importaba. Por supuesto, claro. Porque ellos eran grandes, no éramos culpables de sus decisiones. Así que nos quedamos viviendo con mi papá y fuimos inmensamente felices viviendo con mi papá. Yo tengo súper lindos recuerdos de eso. Y valoro todo lo que mi viejo hizo como Kramer, como se usa la palabra por la película Kramer vs. Kramer, ¿no? Que era culturalmente raro que un hombre se hiciera cargo de los hijos en mi época. Que él me fuera a buscar al colegio, me fuera a dejar, que él fuera a las reuniones de apoderados. Mi mamá estaba en Filadelfia. Así es que, bueno, ha llegado un minuto. Nosotros nos fuimos a vivir a Filadelfia con mi hermano. Ah, estuviste con tu padre muchos años. Muchos años. O sea, ni tantos años. Desde el 66, solos con él, hasta el 70. Perfecto. Y nos fuimos a vivir a Filadelfia con mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué estaba acá? ¿Por qué? Porque Chile estaba en un momento muy complicado. No había clases. La verdad es que era bien caótico todo. Entonces mi papá prefirió que nosotros, muy chicos, estuviéramos en un lugar donde recibiéramos la educación que necesitábamos, estuviéramos en un hogar tranquilo, en fin. Mira, sigue primando el interés. Nuestro. Hay otro de José. Qué lindo eso. Sí, sí. Y nos fuimos a Filadelfia, una ciudad increíble, pero éramos chicos, chicos. No hablábamos una palabra de inglés, nada. Y mi mamá nos metió en un colegio que era solo para alumnos extranjeros. Entonces era muy divertido porque a todos los hispanos parlantes nos ponían muy separados para que no pudiéramos conversar entre nosotros. Correcto. Verso obligado a hablar en inglés. Claro, era un colegio absolutamente gratuito. Nos daban unos tokens para el transporte. Unas moneditas, sí. Nos íbamos temprano, pagamos con esta ficha, llegamos al colegio desde chicos, en bus. A los nueve años, yo y mi hermano en bus, solos al colegio. No había papás que iban a dejar a los niños al colegio. Y después volvíamos. Y ahí estuvimos seis meses. Fue tan intenso y a una edad en que eres una esponja, que a los seis meses salimos full inglés, mi hermano y yo. Y te dan como un pase, un pasaporte para que tú entres a cualquier colegio en Estados Unidos. Y eso hizo que mi mamá después se mudara a Nueva York, a estudiar a la Juilliard. Y nos fuimos con ella. Y ahí entramos a un colegio público, los dos al mismo colegio, PS220, en Regal Park, New York. Me decía hasta la dirección donde vivía. De repente la googleo para ver cómo está. El barrio. El barrio. Que día es como esto, se pone en el street view. Tú puedes ver las calles. Totalmente. Veo mi colegio, todo. Y es como emocionante igual. Tengo recuerdos buenos y recuerdos malos de la época. Tengo recuerdos buenos porque el mundo se me abrió en muchos sentidos. Aprendí un idioma tan chica, un idioma nuevo. Ya hablábamos italiano por el colegio. La escuela en Santiago. La escuela italiana. Pero conocer temas que para nosotros eran absolutamente insólitos, como el racismo, por ser de un color distinto al otro. En fin, cosas que nosotros acá no vivíamos porque en Chile no teníamos otros colores. Acá al moreno le decían negro. Exacto. Claro. Y nosotros como que éramos tierra de nadie, porque como éramos sudamericanos decían, no, tú no eres blanco. Pero no eres negro. Entonces los negros decían, no, tú no eres negro, pero tampoco eres blanco, así que eres amigo mío. Mira, una cosa. Ahí aprendí a bailar con mis compañeras negras. Bailábamos bump, todos esos bailes entretenidos. Mira, el hecho de estar como en la mitad de ambas cosas, ni ser blanca ni ser negra, culturalmente o de origen, me permitió tener una relación excelente con todos mis compañeros. Qué precioso. Porque además eso te va dando un bagaje en la vida que no es menor, que te permite enfrentar todo lo que vino después, que un poco están viendo la serie adelantada respecto a nosotros. Ah, totalmente. Años después acá en Latinoamérica se empezaron a hablar. Hoy tú tienes una relación con tu madre que es muy rica. Tu padre ya no está, por lo menos en este... No, mi hijo se murió muy joven. Sí, pues eso te... Sí. En este mundo no está. No. Pero un hombre que se va a los sesenta y tanto, es un hombre que se va joven. Sesenta y tres años. Yo tengo sesenta y dos. ¿Te has puesto en ese lugar? El próximo año vas a tener nueva edad que tu padre cuando se fue. Sí, claro, por supuesto. Pero yo he sido súper... Yo me cuido. A pesar de todo lo que me ha pasado, me cuido igual. En el sentido que... Soy positiva. Y mi papá no lo era mucho. O sea, a mi papá te decían que estaba enfermo de algo y mi papá se iba al suelo. Yo tengo como un poder guerrero de cuando, por ejemplo, en el caso mío, cuando me diagnosticaron con este cáncer de vejiga hace trece años, mi reacción no fue irme abajo. Claro, fue un pencazo muy fuerte. Pero tenía la mano de Iván, mi pareja, al lado. Y se la apreté. Y dije, ok, ¿qué hay que hacer? O sea, no me quedé. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Mi papá, en cambio, se bajoneaba mucho. Es que él le dio una cosa muy penca, que era enfermo renal. Tenía insuficiencia renal en los últimos años de su vida. Entonces, yo entiendo a las personas que tienen que depender de una máquina durante cuatro horas, tres veces a la semana. Es horrible. O sea, olvídate de viajar a cualquier parte. Con la pasión que mi papá tenía por la ópera de poder haber ido, no sé, al Colón de Buenos Aires, por último. No podía ir. A mi papá se le fue a la mierda la vida en un momento dado. Y él trató, trató de pasarla, pero yo creo que mi papá fue muy afectado por esto. Muy afectado. Y eso le dio, le provocó otras cosas. Y un día nomás no pudo más. ¿Cómo te enteras tú? Era un martes 13 de agosto. Mira. Ese es el mes de la minería en Chile. Sí. Entonces, normalmente hay muchos eventos en el norte. San Lorenzo, el patrón. Claro, correcto. Muchos eventos de la minería. En ese tiempo yo estaba arriba de la cresta de la ola. Entonces, me acuerdo que me contrataron para cantar en un evento. E iba Fernanda Larcón conmigo. Y volvimos en el avión y ya había celulares en la época. Y encendí el teléfono y tenía, no sé, 12 llamados perdidos. Y el que me interesaba más es el de mi hermano. Llamé a mi hermano y me dice que mi papá había fallecido. Y el problema es que ni yo ni mi hermano estuvimos a su lado. O sea, mi papá falleció en forma introspectiva. O sea, no, ninguno estaba preparado. Y fue muy, muy... Eso fue el golpe más fuerte. O sea, mi papá yo sabía que en algún minuto se iba a rendir de esto. Pero la idea es siempre, como hijo, querer estar al lado de él. Por supuesto. Tomarle la mano. Y no tuve esa posibilidad. Y eso me va a perseguir siempre. Siempre. Pero lo tengo tan presente en mi vida, permanentemente. Porque él era muy fan mío. Él me acompañaba a mis actuaciones. Le encantaba. O sea, él gozaba con lo que yo hacía. ¿Tienes conciencia de la última vez que hablaron? Sí. Fuimos a almorzar al tipi tapi. Tres días. Tres días antes. Antes de irme yo a... A este evento, al norte. Claro. Y me acuerdo que almorzamos juntos. Él está muy débil. Muy débil. Y me acuerdo que le vi que tenía roto su... su espejo lateral. Y yo que soy material. Y yo, papá, tenés que arreglar eso porque... Ah, me dice... Tampoco tengo mucho tiempo más para adelante. Y me dice una... A uno le da rabia cuando alguien dice algo así. Sobre todo tu papá. Papá, escucha, no sé. Está llamándola de gracia. Claro. Y mira. Tres días después. O dos días después. Pero por lo menos almorzamos juntos dos días antes. Muy joven para partir. Sí, pero... Pero tanto que queda, ¿no? ¡Oh! Qué increíble eso. Yo soy parte de él. Yo llevo su ADN. Yo llevo su piel. He heredado sus hachaques. No todos, gracias a Dios. Pero yo soy muy papá. Entonces tengo que cuidarme porque sé que uno hereda incluso esas cosas. Así que... Y con... Con esta... Con esta sensación que podría uno pensar que queda de... Tu madre se va a ir fuera y tú te quedas viendo con tu papá. Extrañas a la mamá, me imagino. Por supuesto. Se echa de menos. Sin embargo, después recompones viviendo con ella en Estados Unidos, acompañándola. Y construye una relación que hoy día es linda, que es pelazana. Las relaciones mamá-hija, tú sabes que tienen sus... Sus bemoles. Claro, pues. Si una cosa... La relación mamá-hija es completamente distinta al hijo-mamá. A los hijos las mamás les perdonan todo. Sí, he escuchado algo de eso. Mi amor, no me pudiste llamar, no importa. Debería estar muy ocupado. Si yo no la llamo, mira, el rosario que me llega. Mira, retúte tu tata que no me ha llamado, que te he creído, no sé qué. Así es. Es muy distinto. Y si bien tenemos una relación a veces que nos agarramos firme, pero ella sabe, ella sabe más que yo de ella, que cualquier cosa que le pase, yo estoy en, bueno, catorce horas allá. Y así ha sido. Yo he estado siempre para ella y no siempre ella ha podido estar para mí. O sea, yo sigo, yo se lo he dicho, he sido más mamá de ella. Que al revés. Que al revés. Sí, yo he dejado todo botado. En algún minuto triste de su vida o muy doloroso, yo me voy. Me he ido. Hace algunos años ella tuvo una operación importante al corazón. Que justo fue durante la Navidad y el Año Nuevo. Y yo me fui a Alemania y pasé la Navidad y el Año Nuevo en un hotel sola. Yendo a verla durante el día y después Netflix. Era mi compañía. Y gracias a Dios había un italiano muy querido que es dueño de un restaurante allá que me adoptó durante esos días. Y me llevaba a su casa a almorzar y qué sé yo. Amigos de mi mamá y del marido de mi mamá que falleció. ¿Qué te enseñó tu mamá? ¿Qué me enseñó? Rigor. Rigor. El rigor. La puntualidad. Que eso también entre mi mamá y Estados Unidos. Porque en Estados Unidos ser impuntual es ser delincuente. Es una cuestión que no te la perdonan. Uno entraba a clase cinco minutos tarde y la profesora paraba de hablar. Te seguía hasta que se sentaba. Te miraba. Continuó. Era como terrible. Entonces para mí la impuntualidad es lo peor. Y a mi mamá el rigor, la disciplina. Un poco lo mismo mi papá. Los dos. Eran gallos muy serios en lo que ellos hicieron. Muy responsables. No eran de revisarnos las notas. No eran de a ver cómo van las cosas. Y sin embargo, tanto mi hermano como yo fuimos gallos súper exitosos en nuestra carrera escolar y posterior. Es que, bueno, ese tema de la disciplina a través de la puntualidad, que parece algo tan menor. Porque acá que nos tendemos juntados entre tres, tres y media, entonces parece que el concepto de puntualidad no está muy definido. Es clave. Es un respeto también por la otra persona. Correcto. Hay tantas cosas que tienen que ver con esa conversación. Pero te quiero llevar a tus 14 años, escuela italiana, campeonato juvenil, una chica que está ahí empezando a mostrar que el talento se heredó y que tiene algo que decir. Sí, yo llevaba a mi colegio de repente la guitarra porque aprendí sola. Yo autoenseñé guitarra con libros y qué sé yo. Era una guitarra que tenía mi mamá, botaba en la casa y yo la mandé a arreglar y la, bueno. Y de repente la llevaba. Y como que la gente creía que, ok, si ella tiene guitarra que cante. Y yo apenas, apenas balbuceaba. Y recuerdo que una vez era la semana del colegio, que se hace por ahí por cerca de fines de año, octubre. Y me vieron con la guitarra y estaba el presidente del centro de alumnos y dice, ya, pues tú que andas ahí con guitarra, canta algo. Así. Me mandó a los tiburones, a los leones, ahí delante, está todo en el patio, toda la gente. Y yo cantando alguna canción de San Remo porque como era la escuela. Claro. Escuchamos las canciones de San Remo y ese fue como mi debut. Y de ahí... Pero, ¿cuál fue la reacción de la gente? Súper buena. Y empecé a participar en festivales del... Bueno, en el colegio hubo un festival para elegir quién nos representaba en el programa Campeonato Estudiantil. Perfecto. Que era de Canal 13 y que animaba Antonio Vodanoich. Antonio Vodanoich. Y lo gané yo a ese festival. Porque la chica, que era la Vilma, una cantante, ya estaba haciendo una vida como profesional y el cantante tenía que ser absolutamente amateur. Correcto. No podía recibir ningún pago por su canto. Bueno, yo gané ese festival y partí a Campeonato Estudiantil de 15 años, 14 años, con un vestido que era de mi mamá y lo corté. Con pelo largo, así, en blanco y negro. Y canté a modo mío. Qué linda canción. Hay un video de eso. Sí. Canté a modo mío. Y después ahí como que Juan Azúa era como una especie de cazatalentos del canal en esa época. Y él me tomó los datos. Y después me llamó, ¿quieres ir a un festival que se llama el Festival de la Voz o algo así? Ni me acuerdo. Yo estaba entre el colegio y todo y empecé a ir a hartas cosas hasta que me invitaron a esta noche fiesta, que era un programa. ¿Otro los estelares de la época? Claro. Y fui justamente al primer programa que se emitió, Cachate el viejazo, en colores. No te puedo creer. Un 14 de agosto del 78 yo estaba en el colegio. Es el típico video que se hace interesante y dice, bueno, ya hace así y cambia a color. Ahí estabas tú. Sí, señor. Ahí yo estaba en ese programa. Mira. Con un vestidito así más nerd, pelito corto así. Y canté, chao cara, ¿cómo estáis? Chao cara, ¿cómo estáis? Eso. Qué notable. Sí. Y ahí empecé a ir a distintas cosas. Y ya se me acabó la época escolar. Pues salí de cuarto. Pero llegaste a Viña. Llegué a Viña el año siguiente. 1979. Claro, yo salí del colegio del 78. Y a fines del 78 vino mi mamá a cantar Carmen a Chile. Como gran... Esta vez como... Esta vez como Carmen, como mezzo soprano. Bueno, que se lo descubrió un profesor que tuvo, el Peter Herman Adler, que le dijo, ¿de dónde sacaste que eras soprano si tú eres mezzo? Tú tienes el color de la voz de mezzo y tienes la personalidad y eres una mezzo. O sea, cantáis mezzo. Bueno, vino mi mamá a cantar Carmen a Chile y se hizo una recepción en mi casa donde vinieron varias compañeras de colegio del Sateo College. Y entre esas compañeras llegó Scotty Scott. Mira. Que no era la misma generación, pero llegó. Y ahí estuvimos guitarreando todos. Y ahí la... Scotty, al despedirse mi mamá, le dijo, yo creo que vas a tener que volver antes de lo pensado. Porque con la Andrea, de mi hija, así tal cual. Con la Andrea vamos a ir al Festival de Viña. Y yo la miro y le dije... Así como, claro, jugando, ¿no? O sea, que estamos hablando del Festival de Viña del año 79. Que estamos viendo en Imágenes, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, my God! Qué peinado. A los Farra Fawcett. ¿Ah, escuchemos? Amor, no calles. Necesito... ¡Oh! Ese vestido es el de graduación. ¿Es el de graduación que tu papá te va a...? Mi colegio te va a mostrar la foto. ¡Oh! Ese era mi vestido de graduación. Que me abrace, pero aunque estés muy lejos, que repitas en mis sueños, que me bese al despertar. Un te quiero es el del alma, lo que un beso es en la piel, amor, no calles. Se peinado como los ángeles de Charlie, ¿no? Sí, pues. Farra. Farra Fawcett Mayor. 18 años, miren. ¡Oh, me mataste! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! En mi casa. Entonces, después la gringa llega con la canción a la casa. Me dice, ya, pero grábame el demo. Total, se mandaban demos. Claro. Sin nombre, con seudónimo. Claro, pero influenciar. Entonces, claro. Y la Scotty mandó Don Quijote y Sancho Panza. Y esta canción. Y quedamos clasificadas. Entonces, me llama la Marina Esaes, me acuerdo. A mi casa. Marina Esaes. Periodista. Periodista, claro, de espectáculo. Así que postulando al Festival de Niña y Ligienes. No, no. Yo estoy en otra. No hay que quedarte clasificada. Y el ataque que me dio, ataque de pánico, de nervio, de, ¿qué es esto? No, nada que ver. Yo estoy preparando la prueba de aptitud. Se me topaba, la verdad. En general, todas las cosas importantes de mi vida han sido así. Han surgido así. Han sido serendipities, que le dicen los mismos. Serendipities, claro, por cierto. Totalmente. Yo no lo pedí, llegó. Y así fue. Y el ataque de nervio, al punto de usar mi vestido de graduación. Hay un mito, hay una historia que es el Culey. Que en un minuto, tú sueltas el Festival de Niña porque no habías quedado. Y te eligen como mejor intérprete. Claro. Y tú estabas vestida de... De pantalones blancos con un plush. De civil. Sí. Dije, no, vamos a relajar. Que rico no ponerme taco. Mi hija preparaba el show. Claro, no. Mi mamá, las dos de blue jean. Además, que el frío que hace ahí. Así que yo andaba totalmente de civil. Y estamos con mi mamá, no sé, viendo qué show de los Hughes Corporation, ponte tú. Y llega corriendo la gringa, la Scottie. La gringa Scottie Scott. Sí, la Scottie. Y viene por detrás. Andrea, ganaste el premio a la mejor intérprete. ¿Qué? Otra cosa más. Y mi mamá me dice, ya, pero ella no puede salir así. Qué vergüenza, nada que ver. No puede. Entonces, yo le decía, sí, para que se vea que esto no está preparado. No, tú no vas a salir así. Y mi mamá sale corriendo, no sé cómo. Y se va al hotel a buscar un vestido para la premiación. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Ese que era de ella. Y yo con unos pinches acá. Mira, estaba con unos pinches. Una gaviota. Gaviota. Un poco intérprete. Qué lindo. No lo podía creer. Te lo juro. Te lo juro que yo cuando salí esa tarde a la Quinta Vergara a ver la última noche a hacer claque a mi amigo Juan Carlos Duque, que salió tercero con la canción Promesas. ¿Dónde estás? ¿Qué fue? Nunca pensé que iba a volver con una gaviota a mi pieza del hotel. Y no dormí. Qué hermosa. La miraba. La tenía en el velador. La miraba. No podía creerlo. Juan Carlos Duque. Mi amigo del alma. Mi hermano. Qué tremendo Juan Carlos Duque. Otro grande. Deberíamos invitar a Juan Carlos Duque acá al programa. Tráelo. Tiene una cantidad de anécdotas. Bueno, meterme un adelanto. Adelante, Juan Carlos Duque. Ay, mentira. Hola, Andrea. ¿Cómo está mi confidente? Mi hermana, mi amiga, mi compañera de viaje en la música. Te estoy llamando desde acá, de los confines de la tierra, acá en Frujillar, en el sur, disfrutando de esta zona. Me vine a vivir acá. Y desde acá te quiero mandar un saludo muy apretado y cariñoso. Te echo mucho de menos. Me pidieron en la producción si podía contar alguna anécdota. Miles. Y yo le dije, como tú bien sabes, que son irreproducibles, por lo tanto, calladito nomás. Te mando un abrazo, un saludo de Poderdo Fuentes y que los éxitos sigan. ¡Grande, Juan Carlos! ¡Qué lindo! ¡Te amo! ¡Qué tremendo, Juan Carlos Duque! Juan Carlos. En esa foto por ahí está Juan Carlos también con una chasca. Tenía un afro importante. Oye, pero Juan Carlos está rey, yo te sabía que está flaco, estupendo. ¡Qué lindo, un frutillar! Y te das cuenta, además que su hija, arquitecto, le hizo la casa. ¡Qué lindo! Ahí estamos con Juan Carlos. Y mi mamá, en la bajada de la escala Caracol que tenía la quinta, va a subir al escenario. ¡Qué maravilla! ¡Lindo! ¡Qué lindos momentos, qué lindos recuerdos! Tenemos millones de anécdotas con Juan Carlos. Y sí, Juan Carlos tenía una popularidad entre las mujeres, era una cuestión impresionante y nos tocó actuar muchas veces juntos. Y lo perseguían. Pero no voy a llegar a más de eso. Y algunas veces también me perseguían a mí, entonces entre nosotros nos cuidábamos. Porque como la gente creía que pololeábamos un poco, entonces por ahí nos respetaban algo, pero igual tú sabes que... Pero nos cuidamos. Juan Carlos siempre ha sido para mí un hermano. ¡Qué lindo! ¿Eso hermano elegido? Claro. Él es. Ese amigo es el hermano que uno elige. Y tú mencionas algo que yo creo que ha sido súper transversal en tu historia. Lo cuidadoso que ha sido con tu vida privada. Siempre, Eduardo. Porque, ¿para qué echarle al trajín? Yo siempre he sido... Yo cuido a las personas que quiero. No tengo por qué, no tengo ningún derecho a exponerlos. Sobre todo si no son hombres públicos. Entonces, en el caso de mis parejas, yo no... Aprendí que es mejor mantener la privacidad, porque así evitas que la gente se entrometa y empiece a opinar. ¿Y no te pasaba nada? ¿Cuánto pronto te vinculaban con esto, con aquel? Ah, bueno, sí. Es que era inevitable. Bueno, Juan Carlos fue mi primer pololo que no fue. Algunos que dijeron que habían pololeado conmigo nunca y... ¿Algunos dijeron, oye, pololecón, y no era verdad? Sí, pero no... Ah, se captaban y... Claro. Oye, que cayó un más patudo. Sí, sí. Penca. Pero... Obviamente hay momentos de mi vida que... Que fueron como conocidos por rebote, porque yo nunca o rara vez vi entrevistas hablando de eso. En general trataba de no, pero como era cabra chica, picaba y los periodistas eran más viejos que yo, pero ahora yo soy más vieja que los periodistas. Te la sacaban. Claro. Porque sobre todo cuando te entrevistan, por ejemplo, ¿por qué no nos juntamos a un café? Yo creo que debe ser la estrategia uno en periodismo. Sí, pues de hecho... Lleve a su entrevistado a una cosa cómoda y él se va a olvidar que esto es una entrevista. Y así picaba yo siempre. ¿Algunos de esos romances que no fueron y que te llamó la atención que se publicaron? No, los que se publicaron en general fueron. Ah, ya. Acertaban. Sí, sí. Que se publicaron. Sí. Fueron. Tuve, por supuesto, relaciones largas, que he sido con personas conocidas, pero eso es parte de mi pasado. Yo llevo ya 14 años y medio de relación con una persona que ha sido un bálsamo en mi vida. Tú dijiste Iván, ¿no? Iván. Iván, lo dijiste su nombre. Sí, Iván. No es Zamorano para que no sea... No, no, no. Lo quiero mucho, Iván Zamorano. No, y mi Iván es una persona que ha sido, ¿cómo te digo? Un bálsamo en la vida. Ama lo que yo hago, adora la música, canta lindo incluso. También cantas, ¿eh? Sí, canta, pero por amor a la música. Y todos los veranos siempre hacemos alguna reunión familiar y cantamos juntos y qué sé yo. Igual hay que ser valiente considerando que, en el caso de Iván, me estoy poniendo Iván en tus zapatos, que tu pareja cante tan bien, hay que estar a la altura de... Pero él es... Es que esto depende como el que es pro trate al que es amateur, porque uno siempre tiene que ser súper... Dale, yo le hago la segunda voz y no se pierde. Ojo, que hay profesionales que se pierden con la segunda voz. Qué notable. ¿Qué te ha entregado Iván en tu vida? Iván, paz, seguridad, risas, veranos increíbles, viajes maravillosos, hicimos un viaje. Porque con Iván venía una mochila maravillosa, que es la familia completa. O sea, yo soy abuela. Tengo siete nietos, tengo hijos y los adoro y son parte mía. ¿Te fue difícil hacer ese... como ese cambio o ese como alterar el switch? Es decir, ok, esto que es una de las etapas de la vida que supuestamente tenemos que tener, no tenemos que tenerla, pero la maternidad... Tú dices de la maternidad... Claro, y de alguna manera la trasunto a esta otra forma. Hay muchos tipos de maternidad. O sea, hubo una época que ya te juro las entrevistas a mí... Tienen que haber tenido chatas preguntándote cuándo ser mamá. Porque además es un tema súper personal. Absolutamente. Porque quién sabe por qué no fui mamá. Porque tengo que explicar por qué no fui mamá. Quiero saber por la respuesta, por decir incómodo. Claro. No puedo, no quiero. Claro. Entonces... Y que le importa, se teme también. Y hago que le importa. Exacto. Entonces, yo siempre eludí... Porque no tengo por qué. Porque no me lo preguntan... O me lo pueden preguntar mis amigas o amigos más cercanos. Es una pregunta muy personal. Yo soy... Eduardo, tan respetuosa de la privacidad que he estado con grandes amigas conversando y no me meto si ellas no me abren la puerta. O sea, yo no voy a preguntarte salvo que tú me quieras contar algo. Claro. Y lo más divertido es que cuando me cuentas algo muy delicado, lo más probable es que después de un rato se me olvida. Porque no soy copuchenta. Claro. Y detesto a la gente copuchenta. Y el copuchento está triste en este minuto, Zola. En su casa. Es que, ¿sabes qué? Fuera de broma. Es muy incómoda esa pregunta. Sí. O cuando empiezan... Bueno, ya tuviste una... Y el hermanito. Oh, no. Primero cuando te casas. Después cuando viene el agua. Después cuando el hermanito. No, sí. Es terrible. Pero que lindo poder de alguna manera enfocar esa... De la manera en que tú lo has hecho de decir, esta es mi pareja, Iván. Iván viene con... Sí. Yo también lo amo. Y van a ser mis hijos, Y viene una familia gigante. Primos, muchos primos. Olvídate lo que son las juntas esas. Olvídate lo que fue un viaje maravilloso que hicimos todos juntos ahora. Después de tres años de intentarlo y ya no poder hacerlo y lo logramos. Fue increíble que tú decís un viaje con... Desde millennials, mira, desde dos años hasta setenta. Mirá, qué lindo. Tú decís, va a quedar la escoba, el Arcanoes, se van a quedar todos para... Y fue tan lindo, tan lindo, tan lindo. Fue el momento donde no había wifi y donde los cabros no podían tomar el celular. Qué maravilla. Y no queda otra que... Conéctate. Conversar. Y fue precioso. Hermoso. Además, tú como en italiana, el grupo grande, todo... Sí. Es que además mi familia, dentro de todo, fíjate que fue bien reducida. Mi hermano y yo y mis primos también eran dos, por el lado de Tessa. Por el lado de Vergara tengo más primos. Nos vemos muy poco. Y... Tengo en Italia más familia. Esa parte no la conté. Yo recuperé la familia en Italia. Eso fue el momento... Qué lindo. Más hermoso del mundo. Ah, qué bonito eso. Fue increíble. O sea, mi papá se comunicaba por cartas y esas cartas llegaban un mes después. Desfasadas, claro. Claro. Y estando en Italia un día así, ociosa, conversando con un señor que me dijo, pero usted habla muy bien italiano. Sí. Le dije, si la escuela es la cuestión y tengo familia acá. Ah, ¿quiénes son? No los conozco. ¿Qué? Marcó operadora en ese tiempo, cero. Mire, estamos buscando un señor X. Lo comunico. No te puedo creer. Y me pasan el teléfono. ¿Y qué le decís? ¿Cómo empezáis la conversación? Pronto. Claro, claro. Mire, yo me llamo Andrea Tessa, soy hija de Patricio. Y el gallo, sí, sí. Y no me pescaba. Gracias, Arbiter. Y me colgó. Fijiste ya. Y le dije, bueno, lo intenté. Pasaron tres, cuatro días. Yo ya me iba de vuelta a Chile. Y vuelvo a llamar para despedirme. Dije, dale una última chance. Y contesta una señora esta vez. Y me dice, Andrea, es menos mal que llamaste, menos mal que hay que llamar a todos. El mío marito es sordo. No. Claro. Ah, por eso lo entendió. Háblale ahora, háblale fuerte. Entonces, era otra persona. Andrea, no, no te vayas a Chile, ven a conocerlos. Tuve que aplazar el pasaje. No, qué hermoso. Me fui a Nápoli a conocerlos. Lloramos las siete horas que estuvimos juntos. Me fue a dejar al aeropuerto. ¿Quién era él? Giuseppe Indolfi, un juez. ¿Ya? Un juez. Hay muchos abogados en mi familia. Y él vivía en Nápoli, en una casa preciosa, con un piano de cola. Nos comimos pizzas napolitanas, en Nápoli. Nos tomamos de la mano y nos hablamos sin soltarnos toda la tarde. ¿Y qué es tuyo él? Él era primo hermano de mi papá. Qué hermoso. Y tiene hijo. Él falleció. Él me fue a ver a San Remo cuando yo participé en el Festival de San Remo. Qué emoción. Ellos me fueron a ver, me fueron a saludar. Qué hermoso. Entonces, ellos se quebraban que tenían una pariente que estaba en el Festival de San Remo. Fue tan divertido. Qué hermoso. Fue maravilloso. Qué lindo. Qué lindo poder reencontrarse con él. Si mencionaste a San Remo, y me salto de San Remo a otro escenario que ya ha sido parte de esta conversación, que es el Festival de Viña del Mar, donde tú has tenido la oportunidad de hacer grandes presentaciones con grandes voces. Sí. Yo vi una de esas en vivo, con Pivo Bryson. Ah, ¿qué? No lo podía, no lo podía creer. No, yo tampoco podía creer. No lo podía creer. Peter Cetera, Luis Miguel. Luis Miguel. Sí. Ahí estás con Pivo Bryson, que es una cosa... 2001. A ver, seguro fue un velado a Pivo Bryson. Ahí cuando te presentó... Uno de los mejores duistas del mundo. La voz de este hombre es una cosa. Un tenorazo. Era. Pelá. La voz de este hombre es una cosa. La voz de este hombre es una cosa. Ahí nos están adelantando Adelanta, adelanta Ahora empiezo, ahora vengo Considerando que tienes ahí a una de las grandes voces de los tiempos, ¿no? Hay que estar, tú eres muy talentosa, nadie lo puede discutir Pero me imagino que estar ahí es un desafío mayor Sí, hay que estar a la altura Te pusiste nerviosa Pero no ahí, me puse nerviosa los días antes Cuando sabía que iba a cantar con él y andaba en bicicleta Es más sencillo Escuchando la canción todo el santo día Para que no hubiera, pero ningún duda de la letra Y también porque las segundas voces cuando das dúo No son tan... Hay veces que canta él, no canto yo Canto yo, no canta él Entonces eso tenía que quedar perfecto Yo no quería quedar mal frente a nadie Menos frente a mí Y fue clave conocerlo dos días antes En la gala En la gala, como era la gala en mis tiempos ¿Alguna vez se fueron un puchito? Nos fumábamos un puchito Fumábamos los dos Yo ya no fumo y yo creo que él tampoco Pero fumábamos unos puchos como de vainilla, me acuerdo Salimos a conversar Y me dijo, mira, lo mismo que me dijo Peter Cetera Pasémoslo bien Gózalo Gózalo porque son tres minutos y medio Que probablemente es muy difícil que vuelvan a ocurrir Entonces gocémoslo, pasémoslo bien Y qué mejor que te infundan de esa manera Absolutamente La confianza La canción era O sea, yo me sentía como una princesa Delis Luciano Brancoli, mi amor Que en paz descanse Me hizo un vestido en dos días Porque es todo así En dos días me hizo el vestido Hermoso Me acuerdo que me puso la tela Me forró este como corsé encima Y listo Qué hermoso Veamos a Peter Cetera Temazo Precioso Ah, ahí para Ahí para porque dice Yo quisiera cantar esto con alguien, ¿no? Claro ¿Cómo se la va a lanzar solo? ¿Para qué la voy a cantar solo? ¿Alguien de ustedes quiere cantarlo? Yo podría cantar este dúo con alguien ¿Alguien de ustedes quiere cantar conmigo? Ahora es tu oportunidad ¿Alguien quiere cantar? ¿Tú quieres cantar? ¿Tú quieres cantar? Oh, tú quieres cantar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nice meeting you Nice meeting you Viste que la gente no tenía idea Claro, sorpresa La reacción es Nadie tenía idea ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Es ella? Sí, no, sí Estaba esperando que te llamara No, no, no ¿Tú quieres cantar? ¿Tú me llamaras? Me da plancha, claro Qué sorpresa, señoras y señores Andrea Tessa Andrea Tessa Yo no lo podía creer Sabía que yo estaba Yo flotaba Every step I take Every step I take Retreats Every journey Always brings me Back to you After all the stops And starts We keep coming back To these two hearts Two angels Who've been rescued From the fall And after all That we've been through And it all comes down To me and you I guess it's meant to be Forever you and me I have to run Estaba quemado Yo en esa época tomaba sol When love is truly Truly right Sing a song It lives from year to year It changes as it goes All on and on it grows Una vez conversando con mi amigo La tibia Mira Me acabo de acordar Ahora que te veo Me da un poco de vergüenza Una vez la típica conversación Con amigos Así cuando ya estamos Así como Después del asado Ya Saliste a colación Entonces Uno de mis amigos Tenía la tesis De que si tuvieras Nacido en Estados Unidos Habría sido Una de las divas Ajá Como muchas de las que Hemos conocido ¿Tú te has puesto a pensar eso? Lo he pensado Pero yo era profundamente No feliz en Estados Unidos Ya O sea Déjame decirle A Rodrigo Mi amigo Perdona por todo lo que Tenía Quizás Si me hubiese Independizado Probablemente Pero yo era muy chica todavía Claro Pero creo que Yo habría tratado De seguir por el lado Broadway Perfecto Porque a mí me encanta El canto con actuación Hubieras ido por ahí Me habría ido por ahí Porque en Nueva York Francamente Levanta ahí una piedra Y sale un cantante Que tú decís Como esta persona No está en las primeras ligas Cuando tú ves The Voice O los programas En America's Got Talent Que hay por millones En el mundo Además uno dice ¿Qué pasa? Tanto talento Claro Pero no hasta parece Que solo con el talento No Las oportunidades El lugar Estar Como dicen At the right place El encuentro justo En un lugar adecuado En ese cruce de cosas Hay un tesoro de tu vida Que quiero compartirlo También con la gente Permíteme un segundo A ver ¿Dónde vas? Acá A esta caja La tomo y siento Como un temblor Ay ¿Será porque? Bueno La vida tiene muchos tesoros Y aquí hay uno tuyo Que nos gustaría Que compartieras con nosotros ¿Qué te traes? ¿Qué te genera? ¡Oh! Mentira Esto para mí es Mi orgullo máximo En la vida Del mundo mundial Esto es Esto es mi condecoración Bueno En Italia Todavía no existen Las caballeras Claro Pero es El equivalente Es caballero De la orden De la estrella de Italia Es una condecoración Máxima Que se da A los italianos En el extranjero Que se preocupan De divulgar El lenguaje Y la cultura italiana ¡Qué lindo! Y esto me lo otorgó Mi querido embajador Mauro Batocchi Y Junto con una Con una Pin precioso Con una Condecoración Y fuimos condecorados Junto Nada menos Que a Claudio Di Girolamo Mira Y Silvio Cayotzi O sea Era Nosotros tres En plena Una apertura Así Muy cortita Como en diciembre De hace Ya ni me acuerdo El año Para Donde pudimos salir Un rato Y después Nos volvimos a encerrar Y ahí Fue que Fue la premiación Y la Yo no podía creerlo Y pensaba en mi viejo En mi viejo En mi viejo Mi viejo Yo creo que Tenía que estar ahí Sentado Tenía que estar viendo Ese momento Era como Imagínate Que te premian Como italiana O sea Yo debo decir Que Italia A mí me ha dado Muchos reconocimientos Cuando fui a San Remo Yo recibí un trato Real O sea Royal ¿Entendís? Yo jamás pensé Que esta persona Que iba Que era desconocida Para ellos Ellos en ese tiempo No había Google Donde podían saber Quién era yo Yo tuve que mandar Todo mi Mi antecedente En una carpeta Y yo llego Y había Una limusín Flores en mi habitación En el hotel En San Remo Un trato Que nunca Jamás He recibido Acá Nunca Así de Usted Es una Artista Y se le Trata Y se le Respeta Y se le Quiere Es impresionante Como Fueron Esa semana Que vivía En Italia Para trabajar En San Remo Que lindo Que lindo Además Ese Ese Reconocimiento Si Y Y sentir Además Que No solamente A través De tu Talento De tu Trabajo Sino que va Generando Este legado Que une Que une Pueblo Que une Italia Que une Chile Las culturas Asombroso Esto Esto Como lo Como lo obtuvieron Tenemos Mira Porque esto No lo Nuestros Spinys Por ahí Muy lindo Y este pin Que está acá Me lo robaron En serio Si Pero tengo todavía La condecoración Propiamente tal Ahí está La condecoración Está Ahí está Mira que lindo Y el pin chiquitito Que está al lado Que uno se lo ponía aquí Desapareció Ah que cosa Que bella La escatola Gracias Por la sorpresa Estuvo con nosotros Nacho Gutiérrez Semanas atrás Nos contó Muy orgulloso Y muy emocionado De Tu bella participación En ese matrimonio Si Y de hecho te mando un saludo Si Mi Andrea Querida Un abrazo Un abrazo Para ti Eduardo No es porque Era tan lindo Cuando uno puede Conversar desde el alma Y así es como Lo hizo la Andrea En nuestro matrimonio Nosotros con Rodrigo Nunca dudamos Que ella tenía que cantar Nuestras canciones de amor De hecho cuando nos juntábamos La primera vez En un café Le dije que no había más opciones Era ella Era ella Y de hecho el día anterior Tiene un evento Pero nunca nos preocupó Que no llegara Porque Sabíamos que estábamos Que el destino Lo iba a juntar ahí En el matrimonio Nos recuerda muchas cosas De hecho yo me lo vería Hacer la fiesta mañana Si fuera así Con la misma Andrea Con todos los invitados De pasarlo bien Pero La Andrea Puso algo muy particular En nuestra ceremonia Y que la gente No va a olvidar Nuestra ceremonia Estuvo llena de amor Y al complementarlo Con la música Y la interpretación De la Andrea Donde ella puso su alma Generó un momento Muy mágico Imborrable Y como nosotros queríamos Lleno de confianza Lleno de cariño Lleno de honestidad Andrea Gracias a ti Por cantar de esa forma Y a todos los novios Se los recomiendo Absolutamente Te quiero Qué linda Gracias Nacho Sí la verdad es que Eso fue Se respiró puro amor En un lugar precioso Con un atardecer increíble Y cantamos las canciones Que ellos querían escuchar Además que fue la ceremonia Yo no Nunca he cantado En una fiesta de matrimonio No canto Hay bandas para eso Entonces esto fue La ceremonia Estrictamente Y fueron como Cuatro o cinco canciones Que fueran emblemáticas Para ellos Y así lo hicimos Acompañada de mi pianista Maravilloso Que es el Tito Francia Y fue hermoso Grande Tito Francia Sí Tremendo No soy nadie sin él Qué hermoso Sí Y si yo te menciono patán Patán Qué nombre para un perro Sí es que yo era fanática Soy fan del patán Del perro patán Es con esa risa Sí Perro malo Malo así Le sacaban las medallas Cuando Todo Y se reía ¿Sabes cómo se llamaban en inglés? Yo no tenía idea Matli Matli Entonces decías ¿Cómo decís patán en inglés? No, no, qué bien O sea, es Matli El patán sí Ahí lo vemos en fotos Mira El patán 15 años va a cumplir Va a cumplir 15 años Oh Sí Los que tenemos perros Sabemos lo que significas Es desgarrador Es desgarrador O sea, si piensan que Separarme de él Cuando estaba Cuando estaba ahí Que tenía, no sé Cinco años menos Es doloroso Claro que lo es Cada partida A esta altura de mi vida Cada partida De un perro Ha sido muy dolorosa Pero el patán Tiene una particularidad Que con él viví La pandemia Fíjate Es el encierro Que tuvo otro cariz Gracias a su existencia Porque cuando estuvimos Encerrados Yo estaba encerrada En Santiago Iván Es de Antofagasta Y nuestras conversaciones Eran Vía Video Y yo estaba con el patán Y yo le cantaba Al patán Así De alguna manera Tenía que canalizar Lo que me estaba pasando Y él fue Un tremendo compañero Además Que el hecho de tener perro Te obligaba Porque creo que si no hubiera Existido el patán En mi vida Durante el encierro ¿Para qué te voy a levantar? ¿A qué? Entonces el patán Me sacaba De esa inercia terrible Y me hacía bajar Y pasear con él Y todo Y ahora está viejito Tampoco Bastante sordo Pero está súper bien De salud Y Que me acompañe Lo más que pueda Porque el día que él no esté Voy a requerir De mucho apoyo Mucho Creo que la sensación De que El día que él se vaya Se ha ido Habiendo cumplido La misión Preciosa Sí Porque ellos vienen Con Ellos son maestros Los perros enseñan Una barbaridad Por eso su presencia Es tan breve Porque Ellos no necesitan hablar Para enseñarte Muy intensa ¿Cachai? Que tú los puedes dejar Horas Días Y siempre te van a recibir Con alegría Aunque haya sido violento Alguien con ellos Y Las noticias que vemos De repente De cada Cada monstruo Que anda Suelto Y yo siento Que las personas Que son capaces De maltratar animales De cualquier manera Son capaces De cosas mucho peores Porque normalmente Los peores psicópatas Y ahí me fui Me fui a otro lado Pero Comienzan Experimentando con animales Si usted quiere Experimentar alguna vez El hecho de ser Un buen ser humano No hasta solamente Podríamos hablar De ser Un buen padre Buena madre Pero Hágase de una mascota Sí Rescate A un animal Rescate Porque usted no lo está rescatando Él lo rescata a usted Él te está rescatando a ti Yo De todo corazón Espero que hayas disfrutado Este programa tanto Que creo que Disfrutas el regalo Que te muestra Lo disfruté a Concho Y ahora Lo disfruté mucho Gracias por escuchar Y por permitirme hablar En tiempos en que ya no se escucha a la gente Y no hay tiempo para hablar Donde todo es tan rápido Y tan grosero Todo Este espacio Te envidio Tienes un lugar maravilloso Qué rico Y además lo haces Tan bien Eduardo Un gusto conversar contigo Gracias Gracias por la invitación Y por mimarme de esta manera Qué lindo Gracias Gracias por aceptar la invitación Por estar disponible para hablar Siempre Yo soy un privilegiado Me pagan por escuchar Hay gente hermosa como tú Nos vemos mañana Muchas gracias a todos ¡Gracias!